Este proyecto surge bajo la expectativa que produce lo nuevo, la expectativa de un nuevo comienzo para estudiantes, profesores, familias y para la comunidad educativa que se encontró a partir de este año en el colegio Laura Herrera de Varela. Cuando nuestra institución educativa comenzó su funcionamiento al inicio del 2023, contó con la participación de un conjunto de profesores que llegaron con la expectativa de vincularse a un colegio que recién empezaba a funcionar. Ese escenario fue motivador de diversas inquietudes que para el caso de los docentes que decidieron darle forma a la idea de la cátedra Laura Herrera de Varela, implicó la pregunta fundamental por el lugar y el sentido que para nuestra comunidad educativa debería tener la figura y el trabajo social y político realizado por Laura Herrera de Varela. De algún modo, el perfil de esta lideresa social colombiana tendría que tener influencia sobre la propuesta pedagógica que desde nuestro colegio se presenta a la comunidad educativa con la que trabajamos. De este modo, surgió la idea entre los profesores Andrés Felipe Rodríguez, Aliet Perilla y Andrés Mora de crear una cátedra desde la que se pudiera proponer y desplegar un trabajo inter y transdisciplinar que conllevara la formación de nuestra comunidad alrededor de aspectos tan relevantes de la formación en capacidades ciudadanas como la participación, el liderazgo, el pensamiento crítico y el conocimiento de nuestra historia. Se propuso desde la cátedra para este año el desarrollo de diferentes propuestas, dentro de las que se destacan el primer foro educativo Construyendo Identidad Institucional y el Museo Laura Herrera de Varela. El foro representó una apuesta pedagógica desde el rescate de la memoria sobre la vida y obra de esta lideresa social colombiana. En este foro contamos con la participación de familiares, amigos, compañeros y compañeras de Laura Herrera de Varela, quienes nos permitieron acercarnos a diferentes facetas de su vida, tanto en el plano personal como también en el plano político. Para el caso del museo se aprovechó la coincidencia entre la fecha del grito de independencia y el nacimiento de Laura Herrera de Varela, pues ambos sucesos se dieron un 20 de julio. El área de ciencias sociales organizó una propuesta con estudiantes para la elaboración del Museo Laura Herrera de Varela, museo conformado con distintos trabajos que abordan parte de nuestra historia política como país, especialmente la relacionada con la época de la independencia, pero también que destacan la vida de Laura Herrera de Varela, su historia de vida, sus luchas, su papel como lideresa social, defensora de los derechos de la mujer y de las comunidades campesinas en Colombia. Para lo que resta del año se ha proyectado la elaboración de un mural y la producción de una publicación en un tipo revista con las memorias del proyecto y algunos testimonios orales, escritos y gráficos de los distintos actores que estuvimos presentes en el año de inicio de labores del Colegio Laura Herrera de Varela. Y en una perspectiva más amplia de la cátedra se proyecta la vinculación de otros docentes a la propuesta que nos permitan el desarrollo de sus cuatro ejes, memoria histórica y conciencia social, género y diversidad, derechos humanos y liderazgo y comunicación alternativa. Este programa se desarrolla con el apoyo y acompañamiento del Programa Integral de Educación Socioemocional Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz de la Secretaría de Educación Distrital a través de su Estrategia de Justicia Escolar Restaurativa Ager. Socioemocional Ciudadana y Escuelas.